¡Hola, hola Pais! Bienvenida a Latinoamérica a un nuevo programa de ¿Cómo? Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Hoy nos encontramos en la provincia del Neuquén, pero antes de dar comienzo al programa del día de hoy, presentamos a nuestra compañera, a la señorita Ailín Machuca. Ailín, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Pais. Así es, estamos en la localidad de Chosmalal, vivenciando próximos a vivir la quinta fecha del Rally Neuquino, con alrededor de 43 autos inscriptos. Así que estamos muy ansiosos de poder disfrutar de esta carrera. Ya están todos los autos preparados, listos para esta competencia que se viene con puntaje doble, ¿no es así? Puntaje doble, unos prime bastante técnicos, caminos súper rápidos, así que van a estar difíciles hoy las pruebas y los pilotos van a tener que hacer mucho precalentamiento de muñecas. Exactamente, porque todos quieren ahí agarrar esos puntitos extras para este campeonato. Yo creo que hoy pinta un día maravilloso. Creo que el país va a conocer un poco lo que tiene Chosmalal y también, lógicamente, vamos a estar con el señor intendente, que en algunos minutos nada más lo vamos a tener en el programa, contándonos un poco de lo que tiene aquí la localidad. Así es, Luis. Bueno, contar también a la gente, vamos a estar mostrando varios de los comercios que tenemos acá en Chosmalal, así que los invitamos a que puedan acercarse a la localidad también. Bueno, el taxi nos está esperando, ahí tenemos el taxi que nos va a llevar a recorrer los prime. Así que, ¿te parece si arrancamos con el programa? Arranquemos con el programa. Señor director, adelante con las imágenes. Arranquemos con las imágenes. Arranquemos con las imágenes. En Taxar, buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y post-venta de la Patagonia. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, Ingeniería Hidráulica. Tante, gracias por estar con nosotros. Y bueno, a ver, contanos un poquito cómo es esto de la pasión por los fierros. Buenas tardes. Bueno, nosotros arrancamos hace muy poco con respecto a los equipos que hay andando. Hemos obtenido buenos resultados, gracias a Dios, y a esto de laburar y que la gente que atendemos confía en lo que vamos haciendo. Contanos un poquito cuántos autos tienen hoy en el taller. Mirá, estamos atendiendo seis autos que son de la localidad, que corren en el Rally Neuquino. Después tenemos dos areneros que corren en el Safari Pista. Y tenemos un jeep histórico que ahora no está corriendo, pero bueno, con eso empezamos y hace más de... El caballito de batalla. Exactamente, hace mucho más de diez años. Es decir, acá somos nuevos, pero bueno, tenemos... Pero con mucha trayectoria. Claro, tenemos nuestra trayectoria, exactamente. Seguimos aquí en el Rally Neuquino con todos ustedes. ¿Cómo la están pasando? ¿Recién llegaron? No, no, llegamos esta mañana y es lindo. Acá estamos esperando, fueron a hacer reconocimiento de los caminos, así que acá esperando. ¿Cómo la esperas esta carrera? ¿Cómo estás ansiosa? Y también, lo mismo que decía Juana, esperar que los chicos lleguen, que terminen las carreras, así que bueno. Y poniendo ahí toda la fe en eso. ¿Qué estás preparándote para la nueva novela del...? ¿Para la nueva novela? ¿Eh? ¿La nueva novela? ¿Eh? ¿La nueva novela? ¿Eh? ¿Eh? Medio galán XXL. XXL, ¿sí vos? Muchas gracias por invitarnos a compartir los platos aquí de tu restaurante. Gracias a ustedes por venir, por estar acá en Chosmalal, en la capital de Neuquén, la capital histórica de Neuquén. Y así que es un orgullo atenderlos. Nosotros te hacemos un mix de todo un poquito nuestro pequeño restaurante, porque tenemos un lugar solamente para 50 cubiertos, es muy familiar. ¿Se viene el aniversario de Chosmalal? Falta muy poquito, estamos en víspera. ¿Cómo se espera? Se espera con muchas ansias, porque también es nuestro aniversario. Justo en 4 de agosto, hace dos años atrás, inaugurábamos lo que es el restaurante. Así que nosotros teníamos roticería y anexamos el restaurante. Y el 4 de agosto justamente estamos de aniversario, así que para nosotros es una fecha muy importante. Gracias, Pela. Y volvemos al Ranino Uquino a la quinta fecha del campeonato. Buenas tardes, estamos en Como Allá. La verdad que falta presupuesto, venimos ya casi todo el año, así que estamos haciendo notas nosotros. Es lo que hay. A ver, comentanos qué te parecieron los caminos acá de Chosmalal. Hoy dibujamos los tres tramos, así que... ¿Qué te parecieron? Bien, están muy lindos, sobre todo el primero, tiene partes rápidas, con muchas subidas bastantes como para tener precaución. En general me gustó, salvo la parte del río que está todo con mucha piedra, después lo demás está bien. ¿Qué planteo de carrera venís a hacer acá a Chosmalal? Entendiendo que está segundo en el campeonato, a muy pocos puntos de Semper. No, a tratar de dar la vuelta, de hacer lo mejor posible, tratar de hacer lo mejor posible todo. Así que, no, ansioso por un lado y bueno, tranquilo porque pretendo hacer las cosas lo mejor que se pueda. Café Rata Repuesto Café Rata Repuesto Fundada en 1963 por Domingo Café Rata Espirales, amortiguadores, bujes, extremos, rótulas, parrilla de suspensión, campanas nuevas y rectificadas. Nuestro personal altamente capacitado para la atención de cliente. Sofía Santa Marina 579, Montegrande Joaquín Servicio Mecánico, especialista en Fiat, Volkswagen, Peugeot, Citroën. Trabajos garantizados, Joaquín Servicio Mecánico, Castelo 1119, Cipoletti, Río Negro. El embrague de competición lo que tiene es, va con pastillas, va con broncinas, un sistema de segmento que es abrasivo. Lo fabricamos nosotros, tenemos toda la materia prima para prepararlos. El embrague se controla antes de entregarlo, se controla la presión de la placa, se controla el tiraje, se controla el despegue de la placa que esté balanceado. Los embragues salen todos con garantía, los de competición, los estándar, los nuevos, los reparados, absolutamente todos tienen garantía. Gracias por estar, por venir acá, por mostrar lo que nosotros hacemos y bueno, lo espero a todas las personas que quieren tanto un embrague y frenos estándar como preparado y de competición. Taxar, una empresa especializada en el mantenimiento de componentes oleohidráulicos y sistemas de dirección. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, Ingeniería Hidráulica. 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 Acá estamos con César, piñón fijo. ¿Qué expectativa tenés para esta carrera? Bueno, qué tal, buenas tardes. No, para esta carrera una expectativa muy buena, todo positivo. Lo primero es terminar la carrera, acá con mi piloto, con Brian. Lo primero, y después, bueno, si se puede hacer un podio, mucho mejor. ¿Cómo estuvieron los caminos de hoy? Y la verdad que el primer plan está bastante complicado, muy trabado y un poco peligroso. Pero no, bien, 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 tranqui. ¿Qué expectativa tenés para esta carrera? Hola, muy buenas tardes. No, la verdad que son bastantes, no íbamos a venir a esta carrera. Decidimos ayer venir, pero bueno, vamos a ver cómo nos va el fin de semana. Y vos como piloto, ¿cómo encontraste los caminos? Caminos, el prime de acá del lado del río, al final muy roto. La verdad que demasiado. Y el de acá, el primero, lindo y peligroso a la vez. Lubricentro Blacks Oil. Lubricantes, accesorios, cambio de aceite y filtros. Servicios de gomería. Lubricentro Blacks Oil. Seferino Namuncurá, 1145. Cipoleti, provincia de Río Negro. Vamos a seguir viendo, disfrutando acá del parque de asistencia con los muchachos. Si me seguís, Luis, vamos a seguir con el circo para como allá. Vamos, seguime. Vení, Luisito. Bueno, acá estamos con el team Rojas Rey. ¿Qué expectativas tenés para este rally curso? Nada, tratar de pegar la vuelta, de cuidar el auto y cuidar al chofer, al piloto, porque está muy técnico y aparte se puede llegar a romper mucho y muy peligroso. ¿Cómo hacés para mantener ese bigote así tan perfecto? Me lo peino todas las mañanas. Muy bien. ¿Le pones jaboncito o algo? Gel. Muy bien. Gel. A ver si... ¿Lo peinás para adentro el bigote? Él sabe cómo lo peino para adentro. Listo. Luisito, vos sabés cómo se peina para adentro, eh. Maderas El Sol. Vigas macizas. Fenólicos. Machimbres. Soporte para tirantes. Maderas El Sol. Directo de emisiones. Ventas por mayor y menor. Maderas nativas en general. Mejoramos cualquier presupuesto. Importantes descuentos por pago contado efectivo. Maderas El Sol. Todo para el carpintero. Distribuidora Ceferino. Los mejores precios en jugos y bebidas para todo el Norte neuquino. Reparto Oficial Manaos. Brown 58. Teléfono. 02-942-40-4451. Chosmalal. Provincia del Neuquén. Cantero 28. Les quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros, habernos permitido un año más que el país y toda Latinoamérica puedan disfrutar de su ciudad, de la ciudad, de su pueblo. en el cual le pudimos mostrar a través del deporte y a través de la cultura y a través de lo que es la ciudad. Nos están viendo y bueno, un mensaje para todo el país y para toda la América. Yo creo, y juego muy fuerte el Chornalal, este 4 de agosto es un 4 de agosto diferente porque termino mi primer 4 de agosto, la primera gestión, y el mensaje es este, que en tiempos difíciles como los que estamos viviendo se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, tenemos unidades que podemos tener diversidad de miradas pero que consensuamos también, que podemos seguir soñando y no tenemos que bajar los brazos y decir si se puede y vamos a hacer esto. Son momentos para estar juntos. Y este rally de esta edición, este quinto rally, momentos difíciles también se pudo. Eso marca, marca que, de que somos nosotros los argentinos y sobre todo la gente de la provincia. Tenemos una provincia pujante, que faltan cosas pero se han hecho muchas otras. Y hay que defender también lo que tenemos, por eso yo hablo del Chivito, hablo de la gente, de los equipos, momentos difíciles. No dejemos de soñar y no dejemos de pensar que somos capaces de hacer las cosas. ¿Vos estás disfrutando el rally en Chomalal? Bien, muy bien, muy lindo, me encantó Chomalal. ¿Cuánto hace que estás de navegante? Dos años. Dos años. ¿Y qué se siente? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Lo disfrutás o vas a sufrir? No, me encanta, me encanta, lo disfruto mucho, sí. ¿Con quién corres? Con mi papá. Bueno, pero los prime, ¿cómo los viste? ¿Los viste medio técnico, un poco rápido? ¿Cómo los viste vos? Y la verdad que para nuestra categoría va a estar bastante duro, son muy técnicos, hay uno que es muy, muy técnico y hay otros que están durísimos en cuanto al terreno, ¿no? Mucha piedra, así que bueno, vamos a tratar de hacer la carrera, de dar la vuelta y ojalá que lleguemos. Buenas tardes para todos. Es un evento que me encanta. Siempre me gustaron los fierros, ver la cantidad de gente que está viniendo a la zona me llena de orgullo porque la verdad que se promociona bastante el turismo con todo este movimiento, ¿no es cierto? Está muy bueno, me encantó. Lubricentro Garfield 1 y 2 Lubricentro certificado por Shell Cambio de bujías, correas, pastillas de frenos Cosmética para el automotor Trabajos a empresas, flotas, privados y públicos Lubricentro Garfield 1 y 2 No competimos, realizamos el mejor servicio Ahora sí amigos, con el auspicio de R205 asesores en seguros Dardorrocha 2302 en la localidad del Jaüel Pegadito a la colectora de la ruta 205 Y con nuestras vías de comunicación 2052-6386 O el whatsapp 116-324-9339 Nos vamos a ir a una pequeña, pequeña pausa Pero ya volvemos con mucho más Como allá, como acá, como en todos lados Forrajería Popi te invita a conocer un producto innovador Para que tu mascota y otras dejen sus malos hábitos Cielo Reeducador de mascotas Luis Beltrán 1332 Teléfono 299-5351-137 Baracata Automotores Compra, venta, consignaciones Pesados y livianos Con toda la transparencia que usted se merece Baracata Automotores Los espera en Ruta 151 Kilómetro 1,3 Chipoleti, Río Negro Rodamientos Pehuen Llevándote un kit de distribución Más bomba de agua SKF Te llevas de regalo Un agua destilada y refrigerante Abonando en efectivo Un 20% de descuentos Envíos al interior Rodamientos Pehuen Planas 635 Neuquén Capital Servicio Metalúrgico Pehuenche Una empresa familiar y pionera En el rubro Herrería Artística Servicio Metalúrgico Pehuenche Repuestos Semper Todas las marcas en lubricantes Kit de distribución Baterías y correas Repuestos Semper First Stop Estamos para brindarte El mejor servicio de mecánica ligera Tren delantero Distribución Y servicio de lubricentro Encontrarnos en Luis Beltrán Y Lainez Neuquén Capital Teléfono 299-5315-098 El mejor servicio de mecánica ligera sergio bueno la verdad que como vemos el auto la verdad que realmente la sacaron barata si la verdad que bueno nos pegamos muy fuerte veníamos muy fuerte nos comimos una linterna y nos sacó fuera y bueno ya no había más nada por hacer pero las medidas de seguridad del auto respondieron muy bien y estamos los dos acá haciendo la nota con vos y ah y y y ¿Tenían marcada en la hoja esta o vino nomás de sorpresa? La teníamos marcada, pero la verdad que veníamos muy rápido y bueno, el auto hizo otra cosa de lo que esperábamos. Salió directamente, voló para el interno y el interno nos picó y nos sacó para afuera. Cuando nos sacó para afuera, picó el culo en un morro alto que hay ahí y ya ahí fue cuando empezamos a dar vueltas. Ya el auto no lo pudimos controlar más. Transporte Chosmalal. La vigencia de un pionero. Servicio regular desde Buenos Aires, Neuquén, Mendoza. Transporte Chosmalal. Ruta Nacional 40 kilómetro 2006 29.5. Teléfono 02948 421 184. Chosmalal. Provincia de Neuquén. ¿Cómo arrancás hoy la mañana después de todo el valor que tomaste ayer en la rampa de este rally neuquino? La verdad que hoy estoy mucho menos nervioso que anoche. Así que vamos a salir tranquilos a sumar y a seguir sumando experiencia que es lo que a nosotros nos sirve. O sea, lo más importante está hecho. Pidero Piracanta. Pidero Piracanta. Insumos y herramientas de jardín. Semillas hortícolas y forrajeras. Toda la línea en césped y automatización de sistemas de riego en espacios verdes. Servicio de fumigación y control de plagas. Ruta Nacional 40 kilómetro 2006 29. Teléfono 0294 414801. Chosmalal. Provincia de Neuquén. ¿Cómo se sienten arriba del auto? La verdad que venimos muy cómodos, linda carrera, media difícil, casi nos golpeamos, feo. Pero bueno, estamos en carrera y disfrutando y nos tenemos que cuidar porque el Marcelito nos viene pisando los talones. De que tu hijo disfrute de su mascota, Nutricar, alimento balanceado, distribuye en Neuquén para todo el Alto Valle, forraquería Chubutín. Nutricar, el alimento que tu mascota dejaba buscando. Pedidos al 299 44 78 365. Nosotros esperamos en Bahía Blanca 1140 en Ciudad de Neuquén. ¿Cómo te reciben el local Chosmalal? Bien, excelente, la gente muy linda la apoya en todo el tramo, así que contento, agradecido con el equipo y todo, que tenemos el auto impecable. Bueno. Pedro, muchísimas gracias por recibirnos en Hotel Boutique Terra Malal. Bueno, realmente buenos días, les agradezco personalmente y la gerencia del hotel, les agradece la presencia de ustedes en nuestras instalaciones y bueno, van a pasar 48 horas en nuestras instalaciones, así que esperemos la pasen muy bien. El hotel está ubicado en el norte del Neuquén, a la vera de la Ruta 40, una ruta muy importante de nuestro país que atraviesa casualmente la ciudad de Chosmalal en su punto medio. Estoy agradecido que hayan venido al hotel, que hayan elegido nuevamente como años anteriores el Hotel Terra Malal, el Hotel Boutique Terra Malal y deseamos que pasen unos hermosos días. Amigos de Comayá, se ha terminado el programa del día de hoy. Aileen, ¿qué programa desde aquí, desde Chosmalal, provincia del Neuquén, no? Un programón, Luis, tuvimos un fin de semana muy adrenalínico, con mucha convocatoria de parte de los habitantes de Chosmalal y de los alrededores. Autos que rompieron, volvieron, la pelearon hasta el final y pudieron llegar para la sumatoria de puntos. Y bueno, súper agradecidos de venir a visitar lo que es Chosmalal. Chosmalal. Bueno, y un lujo tenerlo en el cierre al Intendente. Intendente, muchas, muchas, pero muchas gracias por habernos permitido estar aquí en su lugar. Y bueno, y hacer el cierre con usted. No, por favor, gracias a ustedes. Me dan mucho que más hace falta para mostrar Chosmalal desde la capital histórica del pueblo del pueblo de Medellín. Y todos los que hacen a los fierreros por toda la provincia. Bueno, y Martín, si no fuera por Martín, nosotros no venimos, tenemos que estar llorando una semana seguida, pero bueno, lo logramos tener Martín. Muchas gracias por estar también con nosotros, tenernos en cuenta y bueno, y felicitarlos por este gran evento que han hecho. Muchas gracias a ustedes, un nuevo año acá en la localidad. Lo volvemos a esperar el año que viene y vamos con mucho más todavía. Bueno. Salió todo muy lindo. Bueno, Intendente, un millón, pero un millón de gracias. Martín, un millón de gracias por estar con nosotros, compartir este cierre. Y bueno, ¿nos vemos la próxima semana? Nos vemos la próxima semana. En un nuevo programa de cómo? Como allá. Como acá. Como en todos lados. Nos vemos. Chau, chau, hasta la próxima semana. Chau.